Estoy hablando que hay un lienzo y que nos habla de esa guerra y que estos geolipos están conectados lógicamente uno con otro. Todos los 17 nos narran en conjunto el desarrollo del Mahabharata, de la guerra fratricida que nos narra el Mahabharata. Eso es lo que estoy diciendo. El primer geolipo se fue hallado en el año 2004 y corresponde a la cruz primigenia que ha existido en nuestro planeta. Es un cerro en forma de cruz, como ya te dije, el cerro Pedro Santos Vilca. Es un cerro hecho de escombros, como ya atestiguaron los escultores en piedra. El cerro en la teoría que maneja es un montón de escombros que sirve, como te dije, como piedra fundamental para realizar toda esta inmensa obra de arte. En esta, uno de los geolipos que estoy mostrando es el Salar de Uyuni. El Salar de Uyuni que es el nombre republicano. El nombre ancestral de este cuerpo salado es el Salar de Tunupa a Ullagas. Ese es el nombre original, el nombre que se maneja en la región. Salar de Tunupa a Ullagas. El nombre de Uyuni es un nombre republicano. Estoy diciendo que el Salar de Uyuni es el más importante y el más grande de los geolipos presentes en nuestro planeta. Y se presenta a la madre tierra, a la Pachamama. Es una mujer que, vista de costado, sostiene en sus manos el volcán Tunupa. Y tiene una función específica, un rol específico que juega dentro de toda esta obra de arte. No es su ubicación, la ubicación que tiene no es gratuita, no está ubicada respondiendo a ningún motivo. La ubicación que tiene responde a un motivo específico. Y es que ella, Tunupa, está fijándose el desarrollo de una batalla. Y está comandando el desarrollo de una batalla. En la cual se está desarrollando en su mayor parte en lo que es el lago Titicaca. En el cual planteo también que es un inmenso geolipo. En el cual encontramos insertos varios geolipos menores. Dentro de la estructura del lago Titicaca en sí. Segui diciendo que el lago Uñaymarca, la porción menor del lago Titicaca, es también un geolipo, y todos estos nos hablan de un enfrentamiento. El lago Popó es otro geolipo. Y todas las estribaciones nos fuerzan en todo el desarrollo de una guerra. Tiene el perfil, el perfil. En las manos el volcán Tunupa, en las manos el volcán Tapía. Algo que le entra a la cabeza o le sale. Algo que le entra o le sale de la cabeza. Tiene alas en la espalda, alas en la espalda. ¿No? Y ahí resolvemos uno de los misterios. ¿Cuál es el... qué significa, no? Tiene el cráneo alargado, si se dan cuenta. Sí, y eso es lo que tratan de imitar a las culturas antiguas. Yo digo, lo que propongo en mi libro es que de ahí vienen los cráneos alargados. De lo que han visto los antiguos y querían replicar eso de alguna manera. Y estar aquí figurado, ya como figura. O sea, no es una suposición. Te estoy mostrando la figura que han tratado ellos y que tratan de replicar. No solamente acá en los Andes, sino en Norteamérica, en Europa, en Japón, en el Oriente. Tiene algo alargado en la cabeza, los papas. De acá proviene la figura de los ángeles. La pureza, la blancura. Tiene toda esa simbología, lo que estoy mostrando. ¿No? Del Salar de Iuni. El Salar de Iuni es como el logo de la Tierra. La Tierra tiene el nombre de Tierra, ¿por qué? Porque se supone que en un principio, a la diosa Gea, Efaístos le da una semilla. Que es con la cual va a poblar la Tierra. Y ella es la madre, Gea. Por eso es todo en base Gea, Geo, la Tierra. ¿No? Entonces, él es el logo de la Tierra. El Salar de Iuni es lo último que se ve de la Tierra cuando uno se aleja de él. Él tiene brillo propio. Es como el logo, es lo que da el nombre a la Tierra. El Salar de Iuni. ¿No? El lago Titicaca. Te estoy mostrando que el Uiñaymarca es nada más que el soldado de la Tunupa. Grande. ¿No? Que está enfrentándose a la porción mayor del lago Titicaca, que es el Chucuito. Que como ves, tiene forma de gato. ¿No? Pues ve las orejas, la cabeza, la boquita, el cuello. Este o este. Este. Ese es el lago Titicaca, ¿no? Es el lago Titicaca. Ah, claro. Que tiene forma, sí sabemos, pues, que tiene forma de puma, ¿no? Titi. Titi en fecha significa gato, es puma, es gato. Puma, gato. Y caja es el color dorado, ¿no? Entonces, había la interrogante, el misterio de cómo la han logrado dar el nombre Titicaca a esa masa de agua. Si no tenían aviones para darle un nombre alusivo a la forma que tenía. Claro. Porque el nombre hace alusión a la forma que tiene el lago. Y tampoco cartografía, ¿no? Porque se cree, pues, que los pueblos primitivos, pues, están a las justas pintando en sus cavernas, sus petroglifos. Y, bueno, se desmerece también mucho al hombre antiguo, ¿no? Pero, bueno. Pero, ¿cómo sabían, no? ¿Cómo sabían que tenía esa forma? Porque tenía esa forma. Y si ellos sabían que tenía esa forma de gato, es muy importante. Porque tal vez esta forma de gato no sea natural, sea artificial. Claro, gato y puma. Porque sabemos que toda la iconografía y todas las expresiones artísticas de todos los pueblos circunacustres, al lago Titicaca y acá en los Andes, aquí en la parte peruana, además cosas. Las expresiones, sobre todo, tocan a los pumas y a los gatos. No hablan de perros, no hablan de chanchos ni de girabas. Hablan de gatos y de pumas. En todos los Andes, es los pumas y los gatos, lo que tratan de hacer en sus mensajes, en sus tejidos, en sus esculturas. Sí, pues. Lo que nos queda, se encuentran de pumas siempre o de gatos. Una raza felina, por ejemplo. No, exactamente. No sé. Como los ha visto, había de los cats, thunder cats, ¿no? Ah, claro. Ves aquí la forma de gato del lago Titicaca, que es evidente. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, evidente. Y acá el lago menor, Buñaymarca, se supone, dicen, es el misterio de qué significaba. Unos dicen que es una liebre que está sosteniendo una... Que está enfrentándose al gato, es un hombre que está teniendo un caliz que está enfrentándose al gato. Yo le estoy diciendo que es la guerrera de la Tunupa, que está enfrentándose a este gato, que simboliza, este gato del Chucuito, simboliza a la confederación de reyes de la Atlántida. La Tunupa está comandando acá la operación de destrucción del complejo urbanístico de la Atlántida. Es la más poderosa, es la más grande, está mirando justo aquí, donde está desarrollándose una batalla. Pero la Atlántida, yo he escuchado otros documentales y hablan que la Atlántida era como el hombre y el felino a la vez. Porque fue en la era de León, ¿no? Y por eso también en las pirámides de Egipto vemos el hombre con el felino, ¿no? Claro, la esfinge, ¿no? Sí. Muy parecido, mira, parece un esfinge también, ¿no? Bajo la constelación de Leo. Claro, esto, mira, interesante, ¿no? Porque este podría ser Acuario y este Leo, ¿no? Bueno, no sé. Pero, básicamente, lo que yo te voy a decir es que la zona de Tunupa es la representación gráfica del perfil de la Pachamama. Ya. Está sosteniendo un poder. Que es un volcán, ¿no? El volcán Tunupa. Ahí está el volcán Tunupa. Está comandando, es la más grande y la más brillante, como puedes ver. Sí, sí, sí. Está comandando la operación de la destrucción de la Atlántida. Está mirando justo hacia allá. No está mirando hacia arriba, o no está mirando hacia un costado. Está mirando justo donde tiene que mirar. Acá, al lago Titijaca, donde se está desarrollando una gran batalla. Su, la soldado, que es la que tiene las mismas formas, las mismas formas que el... Esta es la soldada, es el lago Buñaymarca y es el lago Salardín. Tiene las mismas formas. ¿Qué está haciendo? Está combatiendo con el... Se está enfrentando al símbolo de la Confederación de Reyes de la Atlántida. ¿Para qué? ¿Para qué se enfrenta? Para que este pequeño cachorro, que nadie ha visto, que tiene actitud de correr, logre escapar. ¿Por qué? Porque él está tratando de cazar. Porque los gatos cazan así. ¿No? ¿Pero quién persigue a quién? El... El gato, gran gato. ¿Ese gato es su hijo? El gato. Trata de atraparle a este... Al otro gatito. A ese... Ah, un puma. Por eso te digo... De que la conflagración... La generación es fratricida. La simbología... Ah, entreprimo. Este manejante. Ah, ya, 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 entiendo. También hace alusión a una guerra fratricida. Son gatos y pumas. Son primos. Tal como nos habla en el Mahabharata. Los pandús y los... Los pandús y los cauravas. Los pandavas. Los pandavas y los... Los... Y los kurus. Y los kurus, pues, ¿no? En sí, todos, ambos, los pandavas y los cien hijos de Dhrtastra, que es el rey usurpador, Claro. Descienden del linaje fundado por el rey kuru. Por el rey kuru, por todos, sí. Por el rey kuru. El rey kuru es el que funda la dinastía. Claro. Que luego, de mil... De más de mil años, de casi dos mil años, se enfrentan en una guerra fratricida. A los cinco hermanos. Por él, la niña de los cien. Arjuna, todos sus... Exactamente. Balabá, Balabá, no me acuerdo. Usurpado. Usurpado, Arjuna, ¿no? Con cristo. Y Dhrtastra es el hijo de los ciego que está usurpando el reino. Ahí está, Surya. Y son ambos primos. No sé qué. Claro. Y se enfrentan entre primos por el control del reino. Y se supone que ese enfrentamiento ha finalizado en la batalla de Kurukshetra. Y esa batalla es la que da la finalización de la Duf para Yuga, la anterior era de la humanidad. Y empieza con el fin de esa batalla una nueva era en la humanidad. La Kali Yuga, la que estamos viviendo actualmente. Y la que se está terminando. ¿No? Por eso te digo que se siente primos. La simbología que estoy mostrando también aquí hace... Ah, recién te entiendo, claro. Se siente primos. Se siente primos. ¿No? Este gato, gran gato, le quiere cazar a este pequeño pumita. Porque yo no te estoy... Tú puedes ver que aquí es un puma. Sí, y el que pone órdenes... Y aquí el ojo es donde tiene que estar. Está la boca donde tiene que estar. Las orejas están donde tiene que estar. Las patas extendidas tienen que estar y como tienen que estar para que dé la impresión de que está corriendo. De que se está escabullendo. No es un pumita que está sentado o en actitud de observar o que está mirando hacia otro lado. Si tú lo ves, identificas esto como puma, como un cachorro de puma, tiene actitud de correr. Está con las patas extendidas hacia adelante. Con la representación de un puma. Tú me dices que la isla de ahí se llama Isla Panza, de Panza. Es conocida como Isla de Panza siempre desde hace muchísimos años, ancestralmente. La Isla de Panza. No saben por qué, pero como ya te muestro, corresponde a lugares... Acá ya se sabría por qué. ...donde viene la panza. Claro. De lo que sería el puma. ¿Y qué hace? ¿Qué sucede? Este pequeño cachorro escapa, recorre todo este trecho. Se transforma en un puma más grande, más poderoso. Y se engulle la cruz hecha de escombros. Que es un cerro artificial y que está situado justo en la boca del puma. Dándonos a entender que se lo está engullendo. Está justo en las fauces del puma. Si este cerro, que es el cerro Pedro de Santos Vilca, un cerro artificial en forma de cruz hecho con escombros, recubiertos de coral calcificado, estuviese unos kilómetros más hacia arriba, más hacia la izquierda o más hacia la derecha, lo que les he contado no tiene ninguna lógica. Lo que les da lógica es que la historia y el desarrollo de la trama cierra con el engullimiento del Palacio Templo Real de la Atlántida. Nos está mostrando cómo la Tunuca comanda la operación de destrucción de la Atlántida. Ella comanda la operación, están sus soldados peleando, el cachorro logra huir y se engulle el Palacio Templo Real de la Atlántida. ¿Y quiénes eran los atlantes? ¿Los felinos, los tunupas o los pumas? Todos tenían esa figuración. ¿Todos eran atlantes? Todos eran atlantes. De repente eran otros reinos, ¿no? No, es que eran ambos, ambos, todos descienden del Rey Kuru. En el Mahabharata nos cuenta de que, el Mahabharata nos habla de que hay una disputa por el Reino de la Tierra, entre los Reyes de la Tierra. Y en la Atlántida nos dice que la Atlántida dominaba la Tierra, ¿no? O sea, el Reino de la Atlántida era el Reino más poderoso. Haciendo la correlación de ambas relatos, sabemos que yo hago el parangón de que el Rey Kuru no es sino Poseidón. Poseidón, que por las diferencias de lengua, de las tradiciones de ambas, de las tradiciones, diferencias en distancias, un montón de cosas, han ido cambiando, los pasos del tiempo han ido cambiando un poco todo. Conservamos el Océano Atlántico, ¿no? Que se supone que ha sido nombrado así en honor al Rey Atlas, al primogénito de Poseidón, con Cleíto, que era el nombre del habitante original de la Tierra con la cual se casa este dios Poseidón, y cuyo primogénito recibe el nombre de Atlas. Y es en honor al cual se le da el nombre a todo el continente, Atlántida, y en honor al cual se nombra el Océano Atlántico. Sí, sigue ese nombre. Ahora, yo digo que esta zona... Y Jim Allen decía, ¿te acuerdas? Que Atlántida podía venir de atl, que era de un término mexica, bueno, o centroamericano, o, bueno, o mexicano, nahuatl, ¿no? Y el antis, ¿no? Que es un término bastante quechua, aymara, no sé, ¿no? Bastante inca, por último, pre-inca. Era una conjunción de las dos cosas, atl-antis, ¿no? Claro, es que todo eso es lo que ha sobrevivido. Claro, todo ha sobrevivido. Después de... yo digo acá en mi introducción... Los antisuyos, ¿no? Antisuyo. Hubo la guerra, y la gente que sobrevivió, si sobrevivieron, porque no lo sabemos realmente, porque una guerra nuclear es algo muy terrible, han conservado ciertos retazos, ¿no? Y por eso conservan el nombre de los antis, de los Andes, Atlantis, Antis, Atlántida. Y también yo, en base a esas... O como la Torre de Babel, ¿no? Que los confunden y todos los pueblos se van, ¿no? Tenían un origen común y se van. Claro. Bueno. Y en base a esos trazos lingüísticos, de los estudios lingüísticos, acá también podemos ver que esta tierra en la cual está... en la cual se desenvuelve todo este teatro de operaciones, es conocida y fue conocida como la tierra de los Urus. Es verdad. La tierra de los Urus. De los gigantes Urus, ¿no? Y no, y actualmente también es la tierra de los Urus, de esa nación milenaria que no... de la cual los investigadores no concuerdan bien en establecer el origen. Los Urus actualmente viven... Es más, que tenían su propio lenguaje, su propio idioma, ¿no? El lenguaje y sus costumbres, claro. Claro. No hablaban quechua, ni animara, hablaban uro. En base, por disposiciones de las incursiones incas, de la dominación inca, a los Urus que vivían en los alrededores del lago Popó, en el altiplano central andino, por disposiciones de los incas, se los distribuyó en distintos lugares de la geografía de los Andes. Se los llevó acá a Puno, a una gran parte, y otra parte se los llevó a otros lugares. Entonces, por ahí tenemos Urus aquí en Puno, porque se los llevó de acá en función de las disposiciones de los incas. Ah, tú dices que los Urus son... Originales de acá. Ah, del cerro Pedro Santos Virgo. De toda esta zona. Ah, no, no sabía eso. De los sacerdotes del lago Popó. Y los aisló ahí en el lago. Ah, ha nacido... Los Urus dominaban toda esta parte geográfica, la región intersalar y el circunlacustre. Y ahora ya no existen. Ah, los Urus murieron en 1950. ¿Ya? Originales, los Urus originales que eran... Y murieron acá en Puno. Los últimos originales, originales Urus que quedaron, murieron acá en Puno el año 1950-51. Y eso está registrado en una grabación de Carlos Ponce San Ginés, un cineasta boliviano, que les entrevista. Y al hacerles la pregunta de quiénes son ustedes, estos últimos abuelitos y ancianitos responden lo siguiente. Dicen, nosotros somos Urus. Nosotros somos Urus. No somos humanos. Nosotros somos Urus. Por eso nuestra sangre es negra. Eso le responde. Y hay una foto famosa, la vamos a poner también, de un Uro, que le toman una foto, no sé en qué año exactamente, antigua, ¿no? De Martín Chambi, que es un gigante. Chambi era, pues, una persona normal. Y lo están viendo en pantalla. Lo vamos a poner en pantalla. Y el otro es, pues, un ser gigantesco, ¿no? Unos dicen que era macromegalia, que era gigantismo. Y otros piensan que no, que los Urus realmente eran medio extraterrestres, no sé. Pero bueno, vamos a dejarlo. Bueno, y los Urus viven aquí. Y ellos guardan en su nombre el recuerdo de las antiguas glorias de la historia que ha pasado en este lugar. Por eso conservan el nombre de Urus, en honor al rey Kuru. Kuru Setra. Ha pasado tantos años de sobrevivencia, hace 11.000 años acá. Si yo te cuento ahorita lo que yo te estoy contando, con seguridad, aquí a una semana. Si tú no tienes registros... Yo lo distorsiono todo. Lo distorsionas. ¿Cómo se llama el libro acá de Andro? No, 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 no. Entonces... La Atlántida de Indú. Ya le cambié el nombre. Consideremos 11.000 años. Claro. Lo poco que se ha conservado. Como un teléfono malogrado, ¿no? Claro. Y los Urus conservan todo, en sus situaciones, conservan todo lo que corresponde a las narraciones del Mahabharata. Los tocados que tienen en su cabeza, los Urus, la forma de las unidades habitacionales en las cuales ellos viven, en las aldeas que ellos tienen, todo hace alocción a las Vimanas, a las naves espaciales que son descritas en el Mahabharata. Ahí te voy a mostrar una foto acá de una de los Urus y de sus... Es una aldea Uru. Ah, no, eso es la India. Mira, son como Vimanas. Y acá una foto de niños Urus, con sus sombreros chulos originales y sus unidades habitacionales. Y acá abajo una Vimana. No, es realmente impresionante todo lo que nos cuentas. Y bueno, tienes otra versión, como para ir cerrando, porque bueno, ya estamos llegando al final de la entrevista, pero tienes esta versión que es en inglés, lista, tú mismo, ¿no? Tú eres autodidacta, has tenido bastante contacto también con las expediciones de Jim Allen, no lo comentaste, pero lo comentamos ahora. Sí, Jim Allen, hemos tenido la mala experiencia de conocer a este personaje que ha plagiado parte de mi trabajo y lo ha presentado como suyo. Esto ya sucedió en el año 2004. Yo tengo acá tres firmas de Jim Allen en puño y letra y tanto en idioma español como en el lenguaje original materno de él en inglés, en el cual él nos dedica de puño y letra la siguiente dedicatoria. Acá te voy a mostrar en el libro que él saca Atlántida a la solución andina. Dice Firmado, como puedes ver aquí, Jim Allen. Cambridge, 14 de junio del 2004. Y acá en el libro dice Para Mille, Luis y Andros en apreciación de su gran descubrimiento de las piedras cortadas de la Atlántida. Jim Allen, Cambridge, 14 de junio del 2004. Pero, ¿por qué dices que él se apropió de tu trabajo? Porque... Lo publicó él y no te dio los... Porque... Él ha publicado... Él publica las... Él ha sacado un libro posterior a este. Ah, ya. Porque acá te agradece, ¿no? O sea... Exacto. Pero luego, eso nos agradece... Esto es del 14 de junio. ¿No? Ah, ya. O sea, ustedes le mandan este descubrimiento de las piedras que hemos visto y... Aproximadamente el 21 o 22 de mayo del 2004. Ya. Con oposición mía. Yo no quería que se le mande esta información. Hasta no tener la mejor trabajada. Pero la candidez y la alienación de mis amigos hace que se le mande esta información en oposición mía. ¿Y él luego escribe un libro? La primera reacción de él es agradecernos en el alma. Ya. Yo tengo 40 cartas de él. Tengo 9 cartas mías con él en español, en inglés. Yo le he escrito siempre en inglés a él. Y tengo 33 cartas que escribe Jim Allen a Mile Vargas, que es antropólogo y ha hecho arqueología. Y es una persona que le da... Le manda informes profesionales a Jim Allen. ¿Pero en qué parte te copió él? Sucede que las piedras cortadas de la Atlántida, los sedes arqueológicos, él dice que él las ha hallado. Y los muestra como si fuese hallado él. Y no menciona el origen ni la fuente de la información que figura en su libro y en sus documentales. Bueno, que... O sea, él debía haber dicho estas fotos o esta información me la proporcionaron estas tres personas. Que es lo intelectualmente... Bajo mi orden, tal vez. Es lo intelectualmente requerido. Bueno, en el mundo de la arqueología pasa bastante esto, ¿no? Que a veces el jefe de la expedición o el que pone el dinero manda, ¿no? A veces personas, ¿no? Hacer trabajo de campo y al final ellos... Bueno, a mí me interesa incluso de problemas arqueológicos por acá, por allá y que se pelean, ¿no? Porque dicen, no, yo lo he descubierto. Claro, pero lo hiciste con mi plata porque yo te ordené. No, pero... Y bueno, hay este tipo de problemas constantemente. Sé de que Jim Allen no financia la expedición. ¿A él no la financió tampoco? La financio yo. Con 50 dólares para 7 días de expedición. Incluyendo pasajes y cintas de filmación. Ah, caramba. Bueno, pucha. Ya. Le mandamos un informe arqueológico a Inglaterra porque es electrónico que lo tengo notariado. Claro, ¿quién es notariado? Yo antes... Esa fue la única salvedad que puse porque no me dejaron. Ellos iban a mandarla sí o sí. Yo les dije, bueno, manden, pero primero se hace... Ah, mira. Primero hacemos notariar este documento. Y como tú puedes ver, aquí está notariado por la doctora Trifonia Ojeda, notaría de fe pública. y esto es del distrito 19, la notaría de fe pública, primera clase número 19 de este distrito judicial, 21 de mayo del 2004. Se le manda este informe, en función de este informe, y gracias a este informe, la Universidad Técnica de Oruro y la Prefectura del Departamento de Oruro lo traen a Gimalen, a Oruro. O sea, lo traen porque encontraron que en ese sitio es interesante, hay cosas... Es muy interesante y para que vuelva a investigar. Porque ven el informe. Nosotros presentamos este informe por sugerencia de Gimalen en la Prefectura de la Universidad. Y ellos, al ver este trabajo y estas fotos, ellos dicen que aquí hay algo y lo traen a Gimalen. Y cuando Gimalen llega a Oruro... ¿Estas fotos son tuyas? Son mis. Ah, y cuando llega a Oruro no los integra a la expedición. No los conoce, jamás nos presenta, jamás dice dónde sale esta información. Ah, o sea, ¿nunca se reunieron ustedes a tomar un café o algo? ¿Gin, cómo estás? ¿Qué tal? Lo hizo él muy aparte. La universidad, funcionarios de la Universidad Técnica de Oruro, funcionarios de la Prefectura, actual Gobernación de Oruro, se coluden. Coludirse es juntarse dos o tres personas para cometer actos delictivos. Esa es la sección de colusión. Se coluden y sacan la ruta de la Atlántida en Oruro. Y hacen todo, campañas, se hacen entrevistas, y lo llevan a la... Hacen que Jim Allen sea congratulado con una medalla en el Congreso de Bolivia, en la cual se le aplaude de pie. Se intenta hacer una ley... O sea, que en Bolivia es muy aceptada la hipótesis de la Atlántida en Bolivia. En Bolivia, sí, o sea, no en Bolivia, en Oruro. En Oruro. Ah, en Oribe. No aceptada, sino ha sido divulgada en el 2004 y el 2005 porque lo traje... Pero bien acogida, ¿no? Acogida, pero porque sale esto, porque esta teoría es conocida ya desde el 78. Perdón, y este descubrimiento que tú haces, discúlpame, este descubrimiento que tú haces, él luego lo publica en un... Ya cuando él viene mediante los dos calendos y hace un libro de este cerro, de este... Hace un libro con más detalles del cerro. Ah, Describe la plataforma ceremonial en forma de cruz que yo he descubierto. Claro, que tú me contaste ayer, bueno... Es una plataforma ceremonial que no la han descubierto ni los doctores en arqueología que han estado frente a esta plataforma ceremonial que no la han logrado ver. Claro, el cerro que tiene forma de cruz y la plataforma que tiene forma de chacana de cruz... No la han visto los actores. No la han visto, pero lo que a mí me interesa es ya, tú lo descubriste, yo sí te creo todo, pero luego esto lo han validado ellos, o sea, han dicho, efectivamente, aquí hay esto, es una plataforma de cruz. Actualmente ya, se ha aceptado esto. La Universidad Técnica de Oruro le otorga un doctor honoris causa a Jim Allen. En este momento Jim Allen... ¿Por esto? Exactamente. O sea, tú deberías ser doctor honoris causa. Más o menos. Alguito, si quieres. No, más o menos, te das cuenta, o sea, la Universidad Técnica de Oruro le da... Que fue un gran descubrimiento esto. Es que no es descubrimiento, mientras no sea comprobado, es nada más que... Una teoría, una hipótesis. ¿No? Y lo que yo entiendo es que un doctor honoris causa se le otorga a una persona por alguna contribución o algún logro que sea objetivo. Claro. O sea, yo no puedo darte a vos un doctor honoris causa por decir que hay marcianos en el planeta Marte. Por más que me muestres muchas fotos. Tienes que demostrarlo. Y ahí yo te puedo dar una distinción. Pero por todos los tejemos... Por todos los manejos oscuros que han existido entre estos personajes, se han manejado los hilos de tal manera que se le ha otorgado un doctor honoris causa por una teoría que ha sido muy, muy desechada y muy, muy criticada en todas partes del mundo. Y que yo estoy en este momento sosteniendo y estoy validando con los descubrimientos que estoy mostrando. Pero él no demuestra nada más. Él solamente habla de canales y de piedras blancas, negras y hojas. Y por eso le han dado un doctor honoris causa. Luego, ¿de qué se conoce este mi trabajo? La teoría de Jim Allen es del 2000... Se difunde el año 2002. Y la Universidad Técnica de Ruro firma un contrato, firma un convenio con Jim Allen para adelantar investigaciones. La Universidad Técnica de Ruro no hace nunca ninguna investigación. Y cuando nosotros presentamos en esto que es una expedición absolutamente independiente de tres ciudadanos bolivianos que vamos y encontramos evidencias de piedras cortadas, de cubiertas de coral calcificado y que mostramos esto a las autoridades, recién el tema sale nuevamente a la luz. Y aprovechando una segunda expedición que nosotros realizamos al cerro, estas autoridades aprovechan nuestra ausencia para anunciar la llegada de Jim Allen y lanzar ellos la teoría de la Atlántida en el... Para terminar con este tema porque ya está complicado un poco, o sea, a ver si entendimos, esta expedición que tú hiciste fue... no fue por orden de Jim Allen, pero lo que ustedes descubren se lo mandan a Jim Allen. No, sucede que... Porque fue sugerencia de Jim Allen a una persona que yo no conocía, que luego conocí. Él les dijo vayan por ahí a ver qué encuentran. Vayan por ahí que encuentran. Y lo que encuentran me mandan. Cuadrangulares. Y ustedes encontraron que había una plataforma en cruz. Tú te das cuenta. Yo encontré que lo que hay en el cerro no son piedras cuadrangulares, son piedras cortadas pero que corresponden a otro patrón de corte. Ya. No con patrones rectilíneos, sino con otro tipo de patrones de corte que corresponden a lo que... Si tú te imaginas cómo se destruiría la estatua de la libertad en una explosión, no vas a encontrar pues restos cuadrados como de Cusco, Tehuanaco. Vas a encontrar contornos más trabajados, más de curvas, cóncavas, convexas. Y es lo que nosotros hemos identificado y que describimos las piedras. Ya, bueno, eso ya. Y luego la universidad, cuando ustedes presentan esto, la universidad lo manda a traer, o sea, en vez de ustedes decirles ya chicos, lo manda a traer a Jim Allen y luego han sacado un trabajo de su descubrimiento de ustedes por otro lado. Nos hacen trabajo en función a esto que nosotros descubrimos y nos hacen a un lado a nosotros. Claro, cuando lo correcto era por lo menos reconocerles una parte, ¿no? Y el mismo Jim Allen en entrevistas a medios de comunicación en Bolivia no nos menciona jamás. Nos hace a un lado. Y en el tercer libro que saca él, antes de que nosotros le mandemos este informe de este descubrimiento, Jim Allen tiene su página web de apenas dos páginas que estaba intocada durante años. Luego de que recibe esta información, su página empieza a ampliarse, empieza a darle nuevo impulso, se le da nueva vida, yo tengo una carta en la que él nos agradece en el alma, nos dice gracias a ustedes, por fin alguien me ayuda, por fin, trabajemos juntos, nos dice, y luego nos hace sobre la vuelta. Bueno, en parte es algo malo porque ustedes han merecido un reconocimiento y en parte es bueno, siéntete bien porque de alguna manera, bueno, no te has llevado el crédito pero has estado en lo correcto y bueno, yo ojalá que en esta oportunidad la gente, bueno, ya conoce un poco más tu historia y pueda también, la gente escribirte, ahora quiero que des tu correo para que las personas que les ha gustado tu información, que también quieran ayudarte, puedan hacerlo para que sigas haciendo tu investigación y siéntete bien porque estás en lo correcto, bueno, de alguna manera te ha jugado un poco mal esto de... Pero bueno... Disculpame, yo te digo, mira, no me siento mal por esto porque a fin de cuentas esto se quedó como un detalle muy pequeño de lo que estoy mostrando. Claro. Lo que estoy diciendo yo en mi libro es que el descubrimiento, la Atlántida como tal es así de pequeño frente a lo que estoy mostrando. Lo que estoy mostrando es inmensamente más significativo, inmensamente más grande que lo que es la simple Atlántida. esto se quedó en una niña aparte. Sí, la fundamental porque es en función a este descubrimiento y en función a esta cruz hecha de escombros que se realiza toda la obra de arte que está figurada en el altiplano andino, en el altiplano central andino. ¿Qué es lo que estoy mostrando? Y que es lo que demuestra que realmente los seres humanos pertenecemos a una comunidad cósmica y de que estamos y hemos sido y estamos siendo vigilados por entes con una tecnología, por seres con una tecnología muy avanzada y que nos están cuidando, que nos están observando y que están viendo cómo se está desarrollando la historia de la Tierra. Y eso con lo que acá se ve. Yo coincido contigo en esa idea también. Hay muchos investigadores como tú que cada uno en sus regiones está haciendo descubrimientos importantes. El tuyo es uno muy interesante. La referencia de esto, como te digo, también de mi libro es que mi libro es el primer libro de estas características en el mundo que no hace preguntas o que no hace interrogaciones. En mi libro yo estoy dando respuestas. Estoy diciendo de dónde vienen los cráneos alargados, de dónde viene la iconografía de los papas con su gran con su ahí elevado con su cosa ahí encima. De dónde vienen los ángeles con sus la figura de los ángeles con sus alas en la espalda, brillantes, blancos. De dónde viene todo eso que tenemos que viene de muy atrás. Los penachos de los indios norteamericanos, de las tribus africanas, de los xian chinos, o sea, de todo eso viene de acá, de lo que estoy mostrando. Yo estoy dando respuestas. Yo no estoy diciendo habrá sido, será, podrá ser, hay que investigar más. Yo, el trabajo que te muestro es un trabajo ya finalizado. Ya no puedo hacer más investigación y tampoco se requiere más investigación porque se autovalida a sí misma en la lógica intrínseca en la obra de arte inmensa que está ahí. Porque, como te digo, son geolifos que están interconectados lógicamente, que juntos narran una historia. No están dispersos. Sí, la historia que nos narran, el argumento, el hilo argumental que desarrollan estos 17 geolifos es el desarrollo de una guerra fratricida. Sí, sí, quedó claro. Quedó perfectamente claro. Bueno, Andro, muchas gracias por habernos dado esta breve entrevista que ha salido bastante larga y de hecho no nos has mostrado todo, o sea, nos hemos mostrado solo una parte. Esperemos pronto puedas ver publicado tu libro. Vamos a hacer todo lo posible por ayudarte dentro de nuestras posibilidades y yo le robaría a las personas que han visto esta entrevista que les ha gustado porque va a estar en YouTube y acá sabemos que muchos de los televidentes aquí de YouTube que nos siguen conocen, El trabajo de Pedro, el trabajo del ingeniero Jaime Lizarga, el trabajo de nuestros amigos de Patapo, de Alexander, de Brian Foster, por aquí han pasado muchas personas con trabajos propios muy interesantes, puedan apoyar a Andro escribiéndole de pronto alguna palabra de aliento, de alguna información que ustedes puedan de repente compartir con él, alguna pregunta, ¿por qué no? o algún tipo de otro apoyo que puedan hacer para que pueda hacer realidad la publicación de los libros en inglés, en español, entonces cualquier tipo de, bueno, como les digo, de alcance que puedan dar Leandro, él va a dar su correo, si puedes darnos algún contacto o de repente un Facebook o algo, si puedes darnos algún contacto o de repente un Facebook o algo al que pueda la gente contactarte. Estoy en Facebook, no soy muy asiduo a las redes sociales porque tengo problemas de la vista, pero de tiempo en tiempo puedes mirar. Pero obviamente que ahora que estoy empezando a hacer esta divulgación me exige el estar más presente en las redes, pendiente del correo electrónico que les voy a dar y también pendiente del Facebook. Estoy en Facebook con Androsux, Androsux, A-N-D-R-O-S-U-X-S. He sacado un material en video en el cual explico esto que se llama La Gran Guerra del Fin del Mundo, Mahabharata, igual que el libro. Es un material gráfico de unos 20 minutos en español y unos 30 minutos en inglés que está muy, muy artesanalmente realizado y hecho un poco a la desesperada tratando de ¿un video era? Es un video ¿a dónde lo pongo? Que está en YouTube que se llama Atlantis Kurukshetra La Gran Guerra del Fin del Mundo pero como te digo es un video que es muy artesanal un video hecho algo al apuro y algo desesperado por tratando de divulgar esta información vamos a poner el link en los comentarios del video para que puedan hacer clic en ese video vamos a poner de repente alguna que otra imagen de ahí y el original para que lo sigan en el link de los comentarios de ese video vamos a poner el link para que sigan al original que está en tu canal bueno o en el canal de YouTube ¿cómo se llama el canal de YouTube? Está con bueno está mi nombre la verdad no conozco muy bien cómo se maneja pero yo como lo has escrito intentado escribir ingresar a mi video hacer la prueba y yo le pongo la gran guerra del fin del mundo Mahabharata entonces ahí en el listado de Google en la búsqueda me muestra ya el video o en la de YouTube ahí ya me muestra me muestran los videos relacionados a esas palabras pero el tuyo que puntualmente se llamaba me dices Atlantis Atlantis Kurukshetra la gran guerra del fin del mundo Mahabharata es el mismo nombre que el libro ah que interesante excelente bueno entonces y ahí estoy mostrando el desarrollo argumental de los 17 geoglifos y los 17 geoglifos ¿no? pero como les digo tal vez es un poco cansado porque está hecho muy artesanalmente y muy un poco a la desesperada he tratado de sacar estoy tratando he tratado de sacar un material de 10 minutos en ambos idiomas pero la verdad el tiempo ni el físico ni la ni los recursos me han dado claro claro es un poco complicado y quería sacarlo esto del aire esos dos videos quería sacarlo del aire porque la verdad los he visto luego y no me han gustado mucho pero ya están ahí déjalos nomás déjalos está bien déjalos y me imagino y me imagino que con el apoyo de ustedes ya la gente va a ir parando un poco más la oreja y van a ir viendo de lo que realmente se trata esto que para mí constituye realmente un descubrimiento mucho mucho más grande y que puede ocasionar un sisma mucho mucho mayor que el descubrimiento de las de las Américas o el sisma que ha ocasionado el cristianismo porque estoy hablando de un mensaje grabado que nos han dejado divinidades para que algún día en el futuro futuro que ya ha llegado hoy lo podamos ver lo que te estoy mostrando es un una parábola algo que todo el mundo mira pero que nadie ve porque en todo el mundo actualmente puede ser en Costa Rica puede ser en en Alemania en Inglaterra en China en las clases de geografía o cuando uno ve el pronóstico del tiempo muestran ahí y el mapa de Sudamérica y dicen bueno esto es Sudamérica y esto es los Andes y demás cosas y todos tienen acceso a ese material en algún momento en la vida de educación que uno tiene en cualquier parte del planeta que tenemos actualmente como casa y eso se ve y lo que les voy a mostrar y están viendo yo no me lo puedo una vez que ustedes lo vean yo no me lo puedo ocultar no lo puedo poner bajo mi colchón o no lo puedo encerrar bajo cuatro llaves porque está ahí para que todo el mundo lo vea y si tú fueses Dios digamos si tú quisieras dejar un mensaje a la humanidad posteriormente para que sea visto que mejor manera que dejarlo a la vista de todo el mundo porque aparte que esto hay gente que ha mostrado muchas pruebas de que son cosas que han dejado los extraterrestres cosas que se guardan en museos cosas que se guardan en casas particulares o que están bien guardadas bajo cuatro llaves pero que al fin de cuentas como son cosas pequeñas son cosas que tal vez han podido y surge la duda que hayan sido hechas por los mismos seres humanos lo que estoy mostrando es imposible de que haya sido hecho por los seres humanos es ahí en donde reside la importancia del mensaje que conlleva y que contiene esta obra de arte inmensa que nos han dejado esta mantilla es una mantilla que yo hice el año 2004 muy bonita técnica tie-dye o shibori es una mantilla que tiene una figura que ustedes están podiendo apreciar en este momento tal vez porque es un poco es como una parábola también esta mantilla es difícil de ver la gente que la ha visto sin indicación mía previa de que presten atención no ve nada ustedes presten atención y van a ver lo que ven y esto es absolutamente casual no está dibujado no está planeado no está no hay la intención no había la intención de que me salga lo que ustedes están viendo no había la mínima intención y es una técnica de tenido en la que se ata y se tiñe se doble y se tiñe y el señor que me enseñó un día antes de que haga esta mantilla la técnica me dijo los resultados que saca esta técnica son bastante bonitos ¿por qué? porque reflejan lo que tú vibras lo que tú sientes en tu alma y no sé si ven lo que hay yo creo que van a identificar fácilmente ahora que les indico ya está mejor en el video pongan en los comentarios que es lo que ven en esta manta a ver quiero que ustedes lo digan no lo digamos que lo digan ellos ustedes díganos que ven ahí esto es claramente una sincronía que has tenido está en el libro también explicado yo lo llamo misudario se parecen porque esto no está hecho no está dibujado es atar y teñir debía haberme salido manchas y me salió esto y luego de que hago esto empiezo a descubrir todas estas cosas y a ver todas estas cosas es como que se ha activado algo allí algo allí bueno Andro nos quedamos entonces con esa bonita imagen te agradezco una vez más por la confianza por permitirme entrevistarte para que la gente conozca esto que es muy importante y que te escriban pero no diste tu facebook el facebook la verdad yo no sé usar bien ya el juez Melho te pongo Andro Sux o pongo el nombre de la persona a la que quiero buscar y me sale ahí que Andro Sux y tu correo si quieres es Andro Andro Sux a-n-d-r-o-s-u-x-s arroba gmail gmail g-m-a-i-l punto com muy bien entonces ahí los contactos y bueno muchas gracias nosotros nos vamos a reencontrar entonces en un próximo video de Matergia siempre con los misterios de América ahora y misterios de la antigüedad y los extraterrestres como no muy bien nos reencontramos entonces